Le damos la gracia y la bienvenida a don Jaime Abelio Abelio, presidente de la Fundación Gabo, que es la fundación que anteriormente nosotros casi todos la conocíamos como Nuevo Periodismo, fundada por Gabriel García Márquez, don Eduardo Marceles Daconte, quien es un especialista de la obra de Gabriel García Márquez, doña Verónica, de la Fundación Fundaver, quien está coordinando todo este encuentro. Y también a nuestra querida María de Tolentino, que está aquí con nosotros, se incorporará don Darío Villavizar, embajador de Colombia, también a Mijal Panalta, gerente del Centro Cultural Aguas Reservas, y a José Certero, Centro Polaral, premio nacional de artes visuales de los dos mil, dos mil quince. Darles la bienvenida, primero, y de verdad que para nosotros, cuando se nos planteó la posibilidad de conversar con ustedes, lo asumimos con mucho entusiasmo, porque en el almuerzo del Grupo Corrito hablamos de muchos temas, de muchos temas, de muchos temas, pero casi nunca hablamos ni del periodismo ni de literatura. Yo creo que este es un almuerzo, que lo vamos a disfrutar nosotros, más que el público, porque vamos a hablar de lo que nos apasiona, del periodismo, de literatura, y de una figura que, sin lugar a duda, marca a todo, ha marcado a todo el que aspira a escribir, que es García Márquez. Así que, primero, darle la bienvenida a todos ustedes, y segundo, explicarles la dinámica. Primero, les vamos a pedir que nos hablen un poquito sobre la fundación, sobre la actividad que estamos realizando, y luego vamos a iniciar un conversatorio de los periodistas, vamos a iniciar una sesión de preguntas y respuestas, luego nos tomamos una pausa, almorzamos, y ahí continuamos conversando. Así que le doy primero la palabra a don Jaime Abello, primero para que nos diga un poquito las funciones de la Fundación Gabo y su mirada, y la mirada de la Fundación Gabo del periodismo, que una vez se llamó Fundación Gabo Periodismo, qué tenemos que hacer nosotros, y qué cosas deben preocupar a nosotros los periodistas. Muchas gracias por esta invitación a la fuerza del Grupo Corrificio, por la oportunidad de conversar, y todo esto se hace en el marco de un proyecto que realmente nos tiene entusiasmados, que es Macondo del Santo Domingo, un proyecto de verónica ascensión, de un diálogo entre la pintura y la literatura, gracias a la interpretación que el maestro José Cestero ha hecho de la obra de Gabriel García Márquez, por invitación de esta formidable gestora cultural, y a la posibilidad de que instituciones importantes por el Banco de Reserva se hayan vinculado, hay un listo de catálogo que ha salido espléndido, y todo esto nos recuerda lo siguiente, primero que este es un homenaje hecho desde el Caribe con mucho afecto a Gabriel García Márquez, y es un homenaje con identidad y acepto dominicano, ¿por qué? porque se hace, gracias a la participación de un artista formidable, se hace recordando, y aquí quiero empezar a hacer un poco de fact-checking, porque estuve mirando internet, bienvenido el director del Centro Cultural del Banco de Reserva, estuve haciendo fact-checking, y por todos lados veía que García Márquez estuvo una sola vez en República Dominicana, no es cierto, García Márquez estuvo aquí dos veces, en 1971 y luego la rama, la que se conoce todo el mundo, que fue la visita cuando participó en la celebración de los 70 años de Juan Bosch, a quien él llamaba mi maestro, y llamaba a mi maestro, y hablaba con él con mucho afecto, porque efectivamente había tomado en el año 1958 unos, por lo menos había participado una charla de Juan Bosch sobre la técnica literaria y sobre el cuento en Caracas, cuando él trabajaba en Caracas, pero en el año 71 García Márquez, y aquí María del Dolentino, tienen algo que opinar, porque ella me venía contando en la entrada, que escribió varias veces sobre el otoño del patriarca, y diciendo que era algo que le faltaba en su opinión a 100 años de soledad, pues lo que hay que decir es, el otoño del patriarca fue reimpulsado literariamente por la visita que García Márquez hizo al Caribe, a las Antillas, entrando por Santo Domingo, y García Márquez tiene un bello testimonio de que dice que él estaba como, que no sabía por dónde seguir, que necesitaba sentir el Caribe de nuevo, y decidió hacer un viaje, estaba en Barranquilla, de Barranquilla se fue a Caracas, de Caracas vino a Santo Domingo, y luego se montó, al parecer, en una nave, solo Mercedes y él, en el año 71, y recorrieron las islas, supongo que hasta Trinidad, y luego volvieron a Colombia, a Cartagena, y ese fue el reencuentro con el Caribe, con el olor de la guayaba, que le permitió abordar de nuevo, y terminar lo que fue el Odoño del Patriarca. Bien, entonces, este homenaje que se está haciendo, nos trae, y nos hace reencontrar con los periodistas, y decirle lo siguiente, la Fundación, efectivamente, se ha transformado, ha cambiado de nombre, pero también ha ampliado su, digamos, sus compromisos misionales. El primero, el que no abandonaremos nunca, porque para eso existimos, para eso nos creó García Márquez, es seguir promoviendo el periodismo, un periodismo de espíritu independiente, crítico, que apueste por la excelencia, por la coherencia ética, y hoy en día, muy importante también, por la innovación. La innovación hoy en día, una necesidad imperiosa, del periodismo. Pero, también hemos empezado a hacer, a partir del año 2014, y un poco antes de cuando falleció Gabo, y lo vamos ampliando, tenemos un área de educación y ciudadanía, en la que, el compromiso que nos hemos impuesto, es el de promover un uso ético y creativo, del poder ciudadano, que hoy en día tiene cualquier persona, de investigar, contar, y diseminar historias, poder que ha sido facilitado al máximo, por los medios, de las redes sociales, y de la, y de esta tecnología, de los teléfonos celulares. Y hoy en día, tenemos por supuesto, un ecosistema de comunicación, mucho más complejo, en el cual hay muchos más protagonistas, que los periodistas, y donde muchas veces, hace falta ética comunicacional, porque, allí, vemos una comunicación, que a veces, tiende más a dividir, las sociedades, y a favorecer, una cantidad de situaciones complicadas, que, lo contrario, que a unir, y desgraciadamente, eso tiene que ver, por supuesto, con el modelo de negocio, de las redes sociales, que, para sus, digamos, para, que favorece un poco, la rabia, la, la, los, favorece, digamos, el que las personas, les llama más la atención, aparentemente, el escándalo, que, que la comunicación, dialógica, y tranquila. Y, un tercer campo, más allá de la educación, y ciudadanía, en que la fundación, está empeñada, es el del legado de Gau. Ese legado, adquiere una importancia, creciente, porque, cada vez más, definitivamente, debemos reconocer, el honor, y la responsabilidad, que significa, para nosotros, ser la fundación, creada, por el propio, Gabriel García Márquez, en la que están, en la junta directiva, sus hijos, cuando hay una demanda, creciente, de interés, sobre la figura, y la memoria de él. Entonces, ahora, por ejemplo, se nos viene, en el, fines del 2024, a principios del 2025, la serie de Netflix, sobre 100 años de soledad, se viene, el décimo aniversario, del fallecimiento de Gau, y vamos caminos, a pensar, como el centenario, de García Márquez, se quiere convertir, en un momento, de unidad latinoamericana, y darnos cuenta, que ese hombre, que nos pertenece, por eso es que, resalto el homenaje, que ha organizado, Verónica, con todos sus aliados, porque es, una dominicanización, desde el afecto, de Gau, es decir, y por eso invita, al maestro Cestero, a que haga una interpretación, que, que el maestro Cestero, con sentido del humor, pero también, con, con, ecualizándolo, creativamente, dijo, pero si, Macondo es, Cancalarrán, Cancalarrán, que es, ustedes saben, un pueblo, en el interior, donde él, siente, de alguna manera, que está, ese, ese espíritu, o ese estado mental, lo recuerda, Amable López, que Macondo, pues está en Cancalarrán, bueno, pues él ha hecho, su versión de Macondo, en toda esa obra pictórica, que vamos a ver, en la exposición, del Banco de Reservas, significa, que hay una dominicanización, ¿por qué? Porque ustedes lo sienten, como si fuera de acá, entonces, nuestra responsabilidad, es, acompañar estos procesos, yo quiero decir, que, República Dominicana, se está adelantando, lo que va a venir, también lo ha hecho Uruguay, yo estuve la semana pasada, en Montevideo, se le dedicó, un mes completo, a García Márquez, en la, y se hizo una obra magnífica, de teatro, que es una versión, que se llama Macondo, también, y que no es una adaptación, de seis años de soledad, sino una obra nueva, a partir de seis años de soledad, con una cantidad de actividades, de homenaje a Gau, porque, y son homenajes, que nacen del afecto, entonces, todo eso nos hace pensar, que el tema de la, del legado, es muy importante, es el legado, de esos valores, de esa obra literaria, que hay que salvar, las brechas generacionales, para que se siga leyendo, esa apropiación, territorial, ojalá, que haya algún día, una calle, o una plaza, en Santo Domingo, que se llame, y la iglesia Márquez, porque, para que la gente recuerde, y que se haga, pues, de aquí, el 2027, que va a ser su centenario, todo eso, en nuestro caso, además, lo completaron, con algunos proyectos, como, convertir la casa de Gau, como María conoció, en Cartagena, va a ser una casa museo, estamos ya, en ese proyecto, entonces, la fundación, como ves, ha evolucionado, pero, que no haya duda, que el periodismo, es lo que más nos interesa, ahora, respecto al periodismo, y, no quisiera yo, monopolizar el uso de la palabra, pero la verdad, es que, el desarrollo de estas ideas, lleva, que hablo un poco más, si quiero, puntualizar lo siguiente, estamos en un momento decisivo, en que hay, por lo menos, cinco retos, que vemos claramente, desde la fundación, y que tratamos de impulsar, a través de nuestros talleres, talleres, en los cuales ha habido gran parte, ojalá, y que queremos mucha más, participación de periodistas americanos, nuestro premio, nuestro festival, las investigaciones, lo primero, es reconocer, que, las, es decir, que hay cambios, fundamentales, en el periodismo, como los hay, en muchos otros campos, de la vida económica y social, la educación, la misma economía, y ahora que veo un banco, pienso en FinTech, hoy en día, mucho, digamos, de las transacciones financieras, se hacen simplemente, a través, de un celular, y han surgido, instituciones, que son prácticamente virtuales, pues, en el campo del periodismo, perfectamente, sabemos, que los medios, que llamamos tradicionales, hoy en día, coexisten, o tienen, sus versiones digitales, o coexisten, con nuevos, emprendimientos digitales, y eso es una realidad, es, el periodismo, es mucho más plural, hay muchas más, maneras, de entender el periodismo, ya no es solo, el hacer parte, del equipo, de un, de una marca, de un medio, un diario, o una televisión, hoy en día, hay, formas de periodismo, por ejemplo, que se llaman, colaborativos, que tienen que ver, con proyectos de investigación, entre medio, de distintas, de distintos, países, o de distintas, que trabajan juntos, existe, un periodismo de autor, que se manifiesta, claramente, en la manera, como están proliferando, los libros periodísticos, afortunadamente, pero también, ese desarrollo, de la marca personal, de los periodistas, en las redes sociales, o en los blogs, existe, una participación, creciente, de las mujeres, en el periodismo, y un liderazgo, de las mujeres, que antes no se veía, existe, nuevos abordajes, de cómo, aprovechar la tecnología, por ejemplo, para el manejo de datos, para la visualización, para la investigación, periodística, entonces, son grandes oportunidades, pero, los retos, entonces, yo diría, la primera oportunidad, es saber, montarse, en la realidad, del cambio, y eso, ahora, tiene otro, escenario nuevo, que es la, inteligencia artificial, artificial, la inteligencia artificial, no tiene ningún sentido, creer, que es algo, de lo que vamos a, sacarle el cuento, la inteligencia, la pregunta, que tengo que hacernos rápidamente, bienvenido, nuestro amigo, el señor empajador, Darío Villamizar, que es, aquí, debo decirle, que, no solo amigo, sino, una persona que respetamos, queremos, y un intelectual, y un escritor, de libros, de biografía, y de libros de análisis, muy importantes, en Colombia, o sea, estamos muy bien, recetados, aquí, en República Dominicana, por Darío, entonces, yo diría, que el primer reto, es, la, montarnos, en, la comprensión, la familiarización, y el saber, cómo vamos a cambiar, a aprovechar la tecnología, ahora, hay que decir, de la inteligencia artificial, que así como, yo me imagino, que ya en el grupo, RIPIO, están viendo, cómo utilizarla, eh, y sabemos, que eso va a tener, efectos de distintos tipos, y no voy a, a detener en eso, también tenemos, todo que contribuir, a la prevención, de riesgos, porque como, cualquier otro tipo, de herramienta, puede prestarse, a usos, malintencionados, a, por ejemplo, puede servir, para motorizar, la llamada industria, la fake news, eh, entonces, en fin, eso es otro, hoy en día, en Santiago de Chile, se está reuniendo, hay una convocatoria, latinoamericana, que está la CAF, el Banco de Desarrollo América Latina, la UNESCO, tratando de hacer una propuesta, con ministros de distintos países, sobre, en la idea, de empezar a crear, unos, criterios, de gobernanza regional, latinoamericanos, sobre el tema, un tema, que, Mariana, no tenemos ni un año, la primer, chat GPT, la primera noticia, del chat GPT, que es lo que, más ha sonado, fue, en noviembre, del año pasado, han pasado, solo 11 meses, y esto ha sido una revolución, y lo que está claro, es que se viene, entonces, concluyo, hay que estar ahí, lo segundo, ante las transformaciones, en la economía, de los medios, que es el otro tema, que está claro, pues tenemos que, asumir también, la realidad, y esa realidad, es que la plata, se ha ido, de la gestión, comercial, de los medios, a las plataformas, digitales, principalmente, sabemos, ha habido un grande, un desplazamiento, mundial, de ingresos, que provienen, sobre todo, de publicidad, hacia Google, hacia las famosas, cuatro, marcas, que son, Google, Facebook, Meta, Amazon, Apple, y todos ellos, se han llevado, la torta, lo que antes llamábamos, la torta publicitaria, pues se ha ido, para allá, entonces, toca, reconocer eso, toca, hay, por supuesto, quienes, buscan una reestructuración, de esa relación económica, y, en Australia, consiguieron, pero, no es fácil, para América Latina, unirse, no nos han unido, para, muchísimas cosas, veo difícil unirnos, para conseguir, una negociación distinta, y, sin duda, tenemos que estar atentos, a la manera, como la Unión Europea, y el gobierno de Estados Unidos, regula, y, que se puede hacer de allí, para buscar, que haya algo, de evolución, de ingresos, hacia el sector, del periodismo, pero, mientras tanto, pues, hay que asumir, que esto, se nos complicó, y, por lo tanto, creo, que, hay que empezar a mover, a nivel, de todo, de, global, y de la región, la pregunta, sobre, que es la Unesco, inclusive la Unesco, lo está planteando, activamente, en este momento, y es, si reconocemos, que la información, periodística, basada en hechos verificados, es un bien público, ¿cómo hacemos, cuando el mercado, no alcanza, dentro de las condiciones, reales, que hay ahora, a financiar, la existencia, y el trabajo, periodístico, que hay que hacer, hay quienes proponen, crear fondos, nacionales, hay quienes proponen, que así como, en algunos países, no sé si aquí, hay ayudas, para el cine, ayudas, para la investigación, científica, ayudas, para la cultura, hay becas de creación, etc., crear sistemas, concursales, para transferir recursos, para la transformación, tecnológica, para la sostenibilidad, de hecho, hay fondos, que han surgido, como el, el, el FIP, Fondo Mundial, para la promoción, del periodismo independiente, en fin, y luego, quedan, eso no está resuelto, esa es la parte más, poco clara, la de nuevos modelos, pero eso nos lleva a otro punto, la única solución, de mercado al menos, pero también, de sostenibilidad social, es volver, a la audiencia, y está aquí, definitivamente, si en una época, no seamos, no, no podemos llamarnos engaños, el periodismo, de pronto, o por lo menos, sectores, el periodismo, le respondían más, al designio, de los anunciantes, o al designio, de los propietarios, definitivamente, la única solución, que nos queda, es volver a las audiencias, por eso, a eso se ha habido, en algunos lugares, del mundo, donde, esa apuesta, por reencontrarse, con las audiencias, ha dado lugar, a medios, basados, en la suscripción, o en la contribución, económica, por ejemplo, el caso, del diario.es, en España, hoy en día, en fin, mucho, el New York Times, ni hablar, pero claro, el New York Times, tiene una escala, y unas condiciones distintas, pero en todo caso, definitivamente, hay que volver, a una relación, muy estrecha, con la audiencia, y eso nos lleva, a otro reto fundamental, que es, restablecer, la relación, de credibilidad, con la audiencia, una de las cosas peores, que no estamos, que estamos viviendo, del periodismo, es que desgraciadamente, dentro del ecosistema, de comunicación, hay muchos protagonistas, interesados, en desacreditar, el papel, del periodismo, empezando, por los políticos, y esto es global, esto es el mundo entero, el caso Trump, es más emblemático, pero hay otros más, en México, el presidente, toda la mañana, se levanta, en sus mañaneras, a criticar, muchas cosas, pero sobre todo, a los periodistas, ¿por qué? Pues porque resulta, que es un nuevo protagonista, de la comunicación pública, no quiere, el papel vigilante, el papel crítico, y entonces, quieren reducir, al periodismo, en términos de credibilidad, y de hecho, el periodismo, a veces, les da la razón, cuando se cometen errores, cuando no se trabaja, con calidad, cuando se evidencia, sesgos, entonces yo creo, que la única solución, es volvernos, cada vez mejores, una apuesta, definitivamente, por la calidad, una apuesta, por la ética, por el servicio, a la gente, es la única solución, si no, vamos a seguir, siendo cuestionados, no vamos a restaurar, esa credibilidad, que es fundamental, para mantener, la influencia, en lo que le queda, al periodismo, es la capacidad de influencia, si perdemos, la capacidad de influir, nos acabamos, y eso, es un trabajo, mucho más retador, y un trabajo, de altísima exigencia, y todo eso, nos lleva entonces, a la necesidad, ante, ante esa retracción, de las audiencias, ante esa pérdida, de credibilidad, que se evidencia, informes, como el del, instituto Reuters, que ha hecho, que hace unas, encuestas mundiales, y donde encontramos, que en países, sobre todo, lo nuestro, es decir, yo creo que aquí, es decir, en países como Estados Unidos, es un caso dramático, es como, toda esa división, porque la polarización política, se le viene a sumar a todo eso, la existencia de modelos, como el de, el de los medios, altamente, como el de Fox, de todo eso, ha hecho, que sea un sistema, en el cual, creo yo, que, eh, hay que volver, a un centro, anímico, un centro de moderación, de calidad, de confianza, de construcción de confianza, con la ciudadanía, y termino diciendo, que eso también, nos lleva a la necesidad, de revisar la propuesta, de valor, del periodismo, el periodismo, ya no se puede limitar, informar, porque la información, está en todos lados, empezando, aquí mismo, ustedes cuentan, como, eh, los diarios gratuitos, han terminado, liderando, los mercados, la gente ya no paga, la información, está por ahí, y si no, circula por redes sociales, entonces, la pregunta, que hay que hacerse, es, ¿cómo generar, un valor? Y eso, tiene, definitivamente, pasa, por la investigación, por el análisis, por la explicación, y también, por, nosotros, por ejemplo, hemos estado, por un buen, buen uso de la tecnología, por el periodismo de soluciones, por ejemplo, la fundación, no sé si ustedes, alguno de las personas aquí, de las chicas, o de los chicos periodistas, que están aquí, o editores, han participado, en algunos de los talleres, que están haciendo, de periodismo de soluciones, y hay nuevas abordajes, tratando, de hacer nuevas propuestas, de valor, valor, porque la sociedad, necesita, orientación, y en medio del exceso, de ruido, que hay, en el ecosistema digital, precisamente, creo que, el periodismo, de calidad, tiene que ofrecer, unos espacios, de guía, y de explicación, mejor, yo, incrementar, la puesta de valor, y eso pasa, entre otras cosas, por un uso, cuidadoso, del idioma, por lo menos, es lo que yo siempre he creído, y lo que García Márquez, hubiera dicho, necesitamos, preservar, el buen uso del idioma, necesitamos, hacer buen análisis, y necesitamos, sembrar esperanza, una de las cosas, más terribles, es que el periodismo, que se dedica a destruir, la esperanza, de la gente, los problemas, existen, van creciendo, hay guerras, ustedes aquí, por ejemplo, tienen ese conflicto, tan grave, con un país, con el que están destinados, a vivir, perpetuamente, que es Haití, y que va creciendo, y entonces, conviene preguntarse, cuál es el papel, del periodismo, frente a esa convicco, existencia, problemática, con un país, problemático, como Haití, entonces, yo no sé, con eso te quiero decir, que, es como para dejar una idea, de muchas cosas, que tengo que estar, constantemente, revisándonos, y preguntando, para contribuir, a que el periodismo, le aporte valor, a la sociedad, el periodismo, que no dé valor, ya no tiene sentido, que exista, puede que sea, existiendo subsidiado, porque afortunadamente, en muchas partes, existe un grupo, que subsidia, económicamente, está bien, pero necesitamos, es, un periodismo, que tenga un valor, intrínseco, y, entonces, lo que hay que hacer, es aprovechar la oportunidad, sobre todo, cuando hay condiciones, favorables, para hacer esa transformación, y esa apuesta, por, la excelencia, la ética, la innovación, y la esperanza, y yo creo que, si lo hacemos, pues tiene, todo el sentido del mundo, que sigamos hablando, de periodismo, por muchos años, que es para los que García Márquez, inventó esta fundación, perdónenme que vaya extendido, pero no encontré, otra manera, de resolver, esa pregunta, que tenía tantas aristas, gracias, a la espalda, bueno, a propósito, de lo que ha hablado, de esa pregunta, ¿cómo los periodistas, podemos, lograr, que sobreviva, un periodismo, de calidad, cuando la propia audiencia, lo que es que basura? A ver, lo primero, es lo siguiente, entender, por qué la audiencia, hace, a mí me parece fundamental, tratar siempre, entender la audiencia, es decir, y bajarnos, de nuestro pedestal, seamos reales, muchas veces, nosotros creemos, tener la razón, y no siempre la tenemos, yo creo, que hay que, es un reto, definitivamente, este tema, digamos, de las opciones, y de las escogencias, y las preferencias, tenemos que aceptar, que, la otra cosa, que creo yo, es que, lo que pasa es que, venimos de una época, en que nos acostumbramos, a lo que se llamaba, las audiencias masivas, y llamamos, medios de comunicación, masivos, y, se nos olvida, que muchas veces, esa masividad, era resultado, de un privilegio, muy sencillo, que era, éramos, los medios de comunicación, que estábamos ahí, había, una capacidad de invertir, de tener imprentas, o de tener canales, y resulta, que la gente, no tenía más opciones, con el internet, tenemos que acostumbrarnos, a las audiencias, fraccionadas, y, si queremos, y más bien, desarrollar, nuestro nicho, y, a partir de, tener un nicho, yo si creo, que una de las apuestas, centrales, que tiene que ser, y espero, que ya que llegó, la inteligencia artificial, nos ayude, en ese camino, es, cómo desarrollar, audiencias, García Márquez, fue un hombre, precursor en todo, y al final de, de esto, les contaré, de por qué García, digo, García Márquez, fundador de los periódicos gratuitos, porque lo fundó uno, en el 51, decía, es más fácil, atrapar, a un conejo, que un lector, eso lo decía, desde su, papel de escritor, para decir, que tenemos que hacer, lo que sea, para enganchar la audiencia, hay, o sea, el trabajo, desarrollo de audiencias, tiene que ver, con lo que se dice, cómo se dice, la tecnología, y buscar la relevancia, entonces, yo sí, yo creo, como tú, lo que tú has planteado, es un reto, extraordinario, pues sí, eso, tenemos que ver, cómo, convencemos a la audiencia, de nuestro producto, cómo, dialogamos, o cómo nos abrimos, a nuevas maneras, de comunicar, y cómo asumimos, un nicho, y una generación, de valor clara, en nichos, y posiblemente, no de una manera, tan pasiva como antes, yo te diría, métele un poco optimismo, y positividad, y sigue intentándolo, porque no hay otro camino, bueno, yo voy a proponer, a ver, lo primero, es decir lo siguiente, yo creo, que el tema, de la imparcialidad, es un tema, complejo, porque, me parece, que, porque, ¿cuál es la realidad? La realidad, es que, digamos, son tres perspectivas, que quiero anotar, lo primero, es que, yo observaba, que se le exige, hoy en día, hay, no solo, digamos, esos medios, tradicionales, clásicos, como los medios, que hoy, son nuestros anfitriones, sino hay muchos medios, nativos digitales, emprendimientos, que surgen, en toda América Latina, nosotros, hemos hecho un estudio, y, ese estudio, se llama, El hormiguero, la primera entrega, la que está disponible, en la página web, de la fundación, y se puede descargar, gratuitamente, la hicimos, con el apoyo, de Google News Initiative, se hizo, en una serie de países, en este momento, estamos haciendo, la segunda ronda, este año, y, en la primera, encontramos, en 12 países, 1.512, 12 medios, nuevos, nativos digitales, y una característica, de ese periodismo, emergente, en toda América Latina, es que, mucho de ese periodismo, está identificado, con causas, es un periodismo, sobre causas, no es un periodismo, de activismo, de causas, sino sobre causas, un periodismo, que tiene que ver, con temas ambientales, con temas de género, con anticorrupción, etcétera, una de las cosas, que yo observo, es que, en ese periodismo, más comprometido, temáticamente, con unas causas, no se espera, tanta imparcialidad, más bien, se espera, que sea, aguerrido, y combativo, pero que sea periodismo, no que se transforme, en activismo, a veces, esa frontera, es complicada, pero es muy importante, resaltarlo, porque hay ejemplos, de excelente periodismo, de ese tipo, y hay ejemplos, de activismo, sofisticado, que parece periodismo, pero no lo es, bien, pero en cambio, a los medios, dominantes, digamos, de los mercados, la gente, está esperando, de ellos, pluralismo, e imparcialidad, y el reclamo, por la imparcialidad, es muy importante, y eso tiene que ver, pues, con los medios, sobre todo, con las televisiones, etcétera, sin embargo, ha surgido, y el ejemplo es Fox, a nivel global, el hecho de que la prensa, parcializada, o medios parcializados, hoy en día, todo un modelo de negocios, es decir, en Estados Unidos, está Fox, en España, hay otras listas de medios, y estamos viendo, que también, a nivel mundial, hay un periodismo, que, digamos, más alineado, por lo menos, ideológicamente, a veces, bueno, en el caso de Fox, ya se demostró que no es ideológico, sino que fueron capaces de mentir, en las últimas elecciones, tuvieron que pagar, una indemnización gigantesca, por sostener, una cantidad de mentiras, con tal de sostener, la imagen de Trump, entonces, pero eso es parte, de la realidad, entonces, yo te diría, que, en medio de toda esa complicación, que no está claro, lo importante, es la honestidad, y aquí, si quieren, yo les he traído, y lo voy a dejar, unos libros, de la fundación, que quiero, entregarles, que son, estos libros, de ética periodística, que hemos hecho, algunos de ellos, son de autoría, Javier Dario Restrepo, Javier Dario Restrepo, estuvo en República Dominicana, con la fundación, y con otras invitaciones, ustedes lo recuerdan, gran maestro, este es, la constelación ética, aquí tenemos, los discursos, de ética y periodismo, pensamientos, y, el subbibro y el moscardón, que es el consultorio de ética, entonces, yo te diría, que la, la apuesta, para un periodista, eficiente, es la ética, y desarrollar, un espíritu de independencia, ese espíritu de independencia, lo debe, eventualmente, la independencia, fundamental, Javier Dario, anota, que, dentro de, de las, distintos atributos, de la ética periodística, él habla de la responsabilidad, de la independencia, etc., pero el tema de la independencia, creo yo, que es lo que caracteriza el periodismo, y lo que le da sentido, hacia el futuro, es decir, entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo ser independiente, en un contexto, empresarial, que tiene una, pues, eso es una negociación, permanente, una negociación, entre, la empresa, y el periodista, tratando, obviamente, hay políticas, editoriales, pues, yo creo que, mientras, a veces, esa negociación, llega a puntos, a equilibrios, a puntos medios, lo importante, es mantenerse, entre una línea ética, asumiendo, la claridad, de las políticas, editoriales, que, en un momento dado, existen, en ese contexto, y que, al final, existen, en todos los contextos, hay políticas, editoriales, no nos engañemos, ya le puse, el caso, del periodismo, sobre causas, ese tipo, de periodismo, pues, su política, editorial, tiene que ver, con un compromiso, de la línea, periodística, entonces, pero, mientras, todo eso, es factible, hacerse, con independencia, y tratar, de abrir, siempre, pasos, a través, de la argumentación, y de la inteligencia, para hacer, el periodismo, de calidad, que vale la pena hacer, pero no desaprovechar, la oportunidad, yo lo que creo, es que tenemos que ayudar, a transformar, las empresas periodísticas, para que realmente, encuentren, el camino, de la audiencia, el camino, de la credibilidad, el camino, de la influencia, que es lo que, al fin y al cabo, quiere, y necesita, a través, del buen periodismo, entonces, es una tarea, de todos los días, y es una tarea, que se va haciendo, sobre la base, de ese diálogo, entre el jefe, y el equipo, entre el editor, y los periodistas, cogiendo los temas, y claramente, en ese camino, va a haber, escollos a veces, pero hay que tratar, siempre, de mantenerse, dentro de una línea, hasta que, buenamente, se pueda hacer, un día no se puede, no se podrá, y tocará renunciar, pero mientras se pueda, yo diría, García, les quiero recordar, el caso de Gabo, para citarlo, una vez más, García Márquez, hizo todo, casi todo, su periodismo, bajo censura, en la época, primera época, cuando él publicó, los artículos, en el diario, su primer artículo, en el diario, el Universal de Cartagena, en mayo de 1948, de esa primera etapa, y cuando publicó, lo último, entre el 55, y el 57, en El Espectador, siempre hubo censores, era más complicado, eso no tenía que ver, con los, conflictos, que eventualmente, podía haber con el editor, si no eran censores externos, y todavía, que, sacarle, el quito, la censura, hacerle, mejor dicho, eso es casi como, es una habilidad, que hay que desarrollar, entonces yo, diría, que nos queda, la inteligencia, nos queda, la ética, el sentido del humor, la ironía, el mensaje subliminal, lo que sea, pero, hay que hacer periodismo, bien hecho, y, la marca, el buen periodista, se va a ir reconociendo, y la empresa, lo va a ir valorando, y va a ir, detrás de él, y va adquiriendo, capacidad, influencia, y poder, para negociar, con el editor, o no, es así, si claro, que lo mando, muy bien, muy bien, hay un tema, hoy día, no sé si, nosotros países, supongo que sí, pero la República Dominicana, tiene que ver, con la formación, con la cultura, general, que debe tener, un periodista, que no es tan fácil, dado que, nuestra educación, no es la mejor, por un lado, pero por otro lado, la oración, el trabajo, el pluriempleo, la falta de tiempo, para disfrutar, de una buena obra, ir al teatro, o leer un buen libro, es como un, un verdadero desafío, como, como afecta eso, la calidad del periodismo, de hoy día, la falta, me perdonan, si es cuando alguien, la falta de cultura, que se, que se, que se observa, en algunos, pues, ya tú hiciste el diagnóstico, es una realidad, es la, esa, es una realidad, entonces, lo único que nos queda, es no perder la esperanza, y seguir intentándolo, es decir, yo creo que hay que, invitar a todos estos periodistas jóvenes, a que, vayan a los talleres, la fundación, a que lean mucho, a que avaloren su idioma, yo, yo voy a decir, aquí, bueno, a una persona, un maestro de la fundación, que venía mucho, a la República Dominicana, era, Miguel Ángel Bastenier, que quería mucho, a la República Dominicana, yo, a varios talleres, de la fundación, claro, y bueno, pero decía unas barbaridades, a veces, y decía, por favor, que no salga, publicado, porque Bastenier, que era irónico, a veces era, mala persona, decía, República Dominicana, un país, donde la gente, habla, una lengua, que no entiende, el español, me acuerdo que lo decía, pero yo le diría, con unos vecinos, que hablan otra lengua, que no entienden, entonces, entonces, es cierto, hay un tema, de base cultural, educativa, pero esa es la realidad, la única solución, que yo le veo a todo esto, es, por un lado, unirnos todos, para pedir un mejor nivel de educación, compromiso con la educación, esa es una de las cosas, por qué razón, queremos mover esta cosa, García Márquez, por los valores, que a él le interesaba, y la idea, él por ejemplo, fue una persona, que hizo una apuesta grande, por los temas de educación, por eso creó instituciones, escribió, hizo unos ensayos, sobre educación, muy interesantes, entonces, la educación, es fundamental, para el futuro, de nuestros países, elevar el nivel, pero mientras ese cambio, sistémico, se va dando, creo que, hay que incentivar, la búsqueda individual, es decir, hay que invitar, a leer, a documentarse, a mejorar, y hay que generar procesos, de autocrítica, y de revisión, y de trabajo colectivo, que contribuyan, a llevar el nivel, una, una de las cosas, que yo creo, que vale la pena, son los premios, ustedes perfectamente, por ejemplo, podrían tener, un premio, a la calidad periodística, interno, para las empresas, del grupo Corripio, destacar, los periodistas, que más se luzca, el conjunto, tienen una cantidad, de empresas, verdad, y tienen una cantidad, de periodistas, si todos los años, ir destacando, los trabajos periodísticos, o los proyectos, o los procesos, son pequeñas, es decir, nos toca hacer, múltiples acciones, de distinto tipo, para lograr, ese cambio, y esa búsqueda, y decirte, todo el mundo, arrancó, en un nivel, y pudo llegar a otro, con ganas, con estudio, con perseverancia, entonces, creo que tenemos, que incentivar, y definitivamente, los premios, por eso, la fundación, organiza su premio, y también, los invito, a que participen, en el premio, Gado, el premio Roche, de periodismo, de salud, que, y en los demás premios, que convocamos, los premios, valen mucho la pena, sobre todo, en periodismo, con tantas dificultades, en este continente, que se hacen, económicas, aquí, no es tanto, en República Dominicana, afortunadamente, pero hay países, donde el riesgo, de seguridad, física, jurídica, es altísimo, para los periodistas, y tecnológica, porque también, hoy en día, pues, está todo este tema, de, entonces, definitivamente, el camino, es ese, el camino, es incentivar, el salir de ahí, ahí estamos, bueno, tenemos que ver, cómo salimos, y hay distintas maneras, que hay que promover, esos abordajes, milita, milita, hola, don Jai, me gustaría tener, su reflexión, sobre, lo que para mí, es uno de los principales, proyectos, aquí, en el periodismo, criollo, periodismo dominicano, ¿el qué, perdón? me gustaría tener, su reflexión, sobre un reto, del periodismo dominicano, que es, el tema salarial, aquí, por ejemplo, en el 2017, se hizo una investigación, de la UNESCO, el Colegio Dominicano, de periodistas, y el promedio salarial, de un reportero, en ese entonces, era unos 500 dólares, en el 2011, yo hice una práctica, profesional, en España, y en ese entonces, me pagaban 500 euros, entonces, quisiera ver un poco, cómo sortear, ese reto, porque, ya, por ejemplo, Marín, se quejo de la parte, de contenido, y el más se quejo, de la parte, del club de empleo, es muy difícil, tener reporteros, y reporteras, de buena calidad, de buena formación, cuando los mejores egresados, pues se van al sector privado, a hacer comunicación corporativa, o se van a las relaciones, públicas, gubernamentales, porque entienden, que venir a esta carrera, en una redacción, no les es rentable, su reflexión, por favor. Pues la reflexión mía, es, no una reflexión, es otra constatación, la precarización, del trabajo, periodístico, es creciente, afortunadamente, hay, todavía, empleo periodístico, en medios, estables, y, los salarios, no son buenos, pero mucho, lo que observamos, al contrario, es que, muchísimos, periodistas, en todo el continente, están trabajando, prácticamente, por su cuenta, uno de los hallazgos, por ejemplo, de este estudio, sobre los emprendimientos, nativos, digitales, los dijeros, es que, cuando se pregunta, hay, porque es que, uno de los, lo primero que se hizo, fue, filtrar, entre casi 10 mil, para 12 países, cabeceras, de internet, o sitio web, que parecía periodístico, que había establecido, que había 1.521, sobre eso, se hizo una encuesta, y los resultados, de la encuesta, miran, aspectos como salario, como ingresos, etc. Prácticamente, ahí, por ejemplo, en ese periodismo emergente, los salarios que se pagan, cuando se pagan, la realidad, es que ese emprendimiento, la pregunta, inclusive, es que, el capital, expuesto, por lo general, por los periodistas, el 40%, el promedio, el financiamiento, de los medios nativos, digitales, en América Latina, proviene, de lo que se llama, recursos propios, que significa, recursos propios, o entregar su tiempo, sin pagarse, o, simplemente, poner plata propia, o compartir, el trabajo periodístico, con otro tipo de trabajo, igualmente, eso, como dices tú, yo, francamente, la otra cosa que he visto, es que, en general, digamos, una de las soluciones, que hay, en todas partes, que, digamos, el problema de la remuneración, de cualquier, cualquier orden o sector, tiene mucho que ver, también, con la manera, como se negocia, entre las empresas, y los trabajadores, pero la precarización, también, de los sindicatos, de periodísticos, en América Latina, es total, es decir, entonces, yo te diría, el camino, yo diría, ojalá, eso mejore, pero, en este momento, la apuesta, o el desgaste, creyendo que eso se va a solucionar, lo que hay que hacer, es tratar uno, de destacarse, y tratar uno, de ir consiguiendo, condiciones mejores, es la única, es decir, porque, una solución, que podría ser, más clásica, buscar un pacto colectivo, de la persona, está bastante complicado, mi reflexión es, amárrate los pantalones, y destácate, y demuestra el valor, de tu trabajo, y a partir de ahí, busca, la mejoría, de tus condiciones salariales, veo difícil la aproximación, a una solución, más en un plano colectivo, y sistémico, porque, en ninguna parte, la estoy viendo clara, esa es la realidad, directa, onda y lironda. Aquí, estamos hablando, por lo menos, en términos particulares, de dos grandes pasiones, periodismo, y García Márquez, dos grandes pasiones, cualquier otro tema, puede durar, tres horas, incluso, a nadie le decía, si usted quiere, no hagan ninguna pregunta, que yo le hago todos, por lo apasionante, que son los dos, los dos temas, y, el García Márquez, que todos conocimos, desde su, que empezó como periodista, terminó siendo, un, un intelectual, que escribía, escribía, en mi oración, ya que estamos hablando, de plata, ese periodista, ese reportero, terminó, siendo un millonario, escribiendo, escribiendo, nunca nadie, le regaló, un peso, nunca nadie, le regaló, nada, ni él aceptó, ni un cargo público, ni fue embajador, de nada, ni era cero, escribiendo, y García, no, García Márquez, solo hay uno, pero, uno que, cada punto sale, pero hay que intentarlo, sí, pero, García Márquez, pasa a ser, ese escritor, tan exitoso, tan exitoso, no tanto exitoso, económicamente, no exitoso, como escritor, yo creo que es un mayor, y que es el reconocimiento del mundo, porque era un periodista, que escribía bien, era un periodista, de gran cultura, era un periodista, que respetaba la herramienta, fundamental, que es, la lengua, el idioma, la lengua, en el que escribía, y eso le llevó, incluso, yo digo que la mayoría, de los libros de García Márquez, a nosotros lo gustan tanto, porque es un intelectual, que sigue escribiendo, como periodista, la mayor parte, de las obras de García Márquez, toda la vida, de la óptica periodística, y tiene la estructura, periodística, sin embargo, quizá por ahí, era parte de la pregunta, de Maya, que yo quiero ponerla, sobre la mesa, estamos formando periodistas, donde, el bien escribir, donde el instrumento, fundamental, no nos importa, yo quisiera, que ustedes, tuvieran que bregar, con lo que nos están, sacando las universidades, lo que están sacando las universidades, lo que están sacando las universidades, lo que están viendo las universidades, entonces, desde la fundación, que fundó García Márquez, que fue una fundación, para promover el buen periodismo, y para fundar, para formar, ayudar, contribuir, buen periodismo, que ven ustedes, que desde la universidad, hacen falta, y me gustaría, que también, abordar un poquito, sobre el tema, de la lengua, que nosotros, la hemos, abandonado, las redes sociales, nos hacen creer, que el idioma, es un obstáculo, que no es necesario, que podemos, decir, que lo que, aquí, aquí significa, que lo que todo el mundo sabe, lo que está diciendo, que nosotros no lo entienden, pero que lo que, y cosas como esas, desde la óptica de la fundación, creada para eso. Así es, bueno, lo primero que siente, que ese diagnóstico, lo hizo García Márquez, y tú recuerdas, su discurso, del año 1996, el mejor oficio del mundo, y que anda hablando, claro, el que él recuerda, dice, es que las universidades, nos están sacando, periodistas preparados, por eso, se inventa el método de talleres, que es lo que hacemos, entonces, yo diría, que es evidente, hay que promover, la formación permanente, las universidades, transformalas, pero va a ser más difícil, es más rápido, que te transformes tú, internamente, y que ofrezcas condiciones, a esperar, que las universidades, te entreguen, el personal, plenamente capacitado, entonces, yo diría, todo lo que la empresa, por contribuir, a fortalecer, sus periodistas, mediante actualización, información permanente, es importante, y aprovechen, háganlo internamente, así como les estoy invitando, que internamente, hagan un premio, que podría ser un premio, del grupo, y háganlo también, aprovechando, las organizaciones, como la Fundación Gabo, bueno, ustedes han participado, en muchas actividades, a lo largo de los años, hay que hacer más, lo otro, es que definitivamente, hay que incentivar, una nueva, orgullo, conciencia, García, voy a citar aquí, un par de frases, de Gabo, fundamentales, que son muy lindas, fíjense, esta por ejemplo, soy un periodista, fundamentalmente, toda la vida, he sido un periodista, mis libros, son libros, periodistas, aunque se vea poco, pero esos libros, tienen una cantidad, de investigación, y de comprobación, de datos, y de rigor histórico, de fidelidad, de los hechos, que en el fondo, son grandes reportajes, novelados, o fantásticos, bueno, pero el método, de manera de investigación, de la información, y los hechos, es de periodista, y otra frase, otra cita de él es, considero al periodismo, como un género literario, al mismo nivel, que la novela, la poesía, el cuento, y el teatro, y es importante, porque es un género literario, con los pies, puestos sobre la tierra, la literatura, permite evadirse, pero con la formación, periodística, un cable, lo retiene, a uno, en el suelo, un escritor, con los pies en la tierra, y un periodista, capaz de volar, es lo que soy, esencialmente, un narrador de historias, entonces hagamosle honor a eso, y eso, hacer eso, obviamente requiere, mucho trabajo, mucha revisión, y hay que, hacer los textos, más de una vez, y no todos los textos, son para convertirlos, en textos, es decir, ahí, hay dos talleres, hay dos, digamos, ritmos, hay un ritmo, que posiblemente, que hay que llenar diariamente, pero que bueno, que haya también, la oportunidad, de fomentar, que haya proyectos, periodísticos, basados en la investigación, en la crónica, que requiera más tiempo, liberar al periodista, para esa oportunidad, de hacer, es decir, aceptar que hay, el taller, de lo rápido, del día a día, que hay que tratárselo, lo mejor posible, y ahí, es muy importante, el corrector de estilo, la edición, porque no hay que dejar pasar los errores, ni la mala, ni la mala redacción, y ya veamos, si la inteligencia artificial, ayuda a solucionar eso, o lo mejor, un reportero, le va a entregar al editor, de inteligencia artificial, ya que no hay editores, que hay un corrector de estilo, pero por lo menos, la inteligencia artificial, te lo entrega, pero eso no va a quitarle, responsabilidad editorial, de que la cosa salga, y ya veremos, pero, al lado de eso, es muy importante, que en los medios periodísticos, darle el espacio, a proyectos más ambiciosos, a la crónica, etcétera, a la colaboración interna, es decir, salirnos de la rutina, de hacer siempre el mismo tipo, de periodismo, me parece fundamental, y promover la formación, esos son los caminos, que yo veo, pero que son factibles, todo esto es factible, pero nos obliga, a cambiar los hábitos. Don Miguel Ferre, Miguel Ferre, el periodista, está con nosotros, pero también, un escritor, William Sien, lo invitamos, por el periodismo, y es un escritor. Gracias por eso. Voy a hacer una pregunta, y voy a plantear una conclusión. Cuando don José Perno Negro, hacía su pregunta, yo recuerdo, se refirió, se refirió a García Márquez, como un hombre que escribía bien, y como un intelectual, con lo que yo no estoy de acuerdo, con ninguna de las dos cosas. Entiendo que era, un narrador excepcional, me hubiera gustado, compartir con García Márquez, en una sala de prensa. ¿A mí en aquel lado? Un narrador excepcional. Pero, no creo que fuera un pensador, como consecuencia, no creo que fuera un intelectual. Y, a veces tengo mis dudas, acerca de, su calado, en el dominio, de la lengua cartellana. Bueno, pero solo, eso es un comentario, acerca de la pregunta de él. Me interesa saber, ¿cuál es el vínculo que tiene? ¿Cómo se nutre la fundación, con la familia de Garro, y cómo se nutre la fundación? ¿Qué significa se nutre? ¿Cómo se financia? Ah, bueno. Qué interesante el idioma, el uso que hace en la lengua castellana. ¿Cómo se nutre? Dime, ¿cómo se financia? Más directamente. Oye, ¿no puede responder a la pregunta directa? No, 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 no puede pasar. No, yo voy a responderlo todo directamente. A ver, lo primero, la familia, a ver, o lo último, empecemos por lo último. ¿Cómo nos nutrimos, nos nutrimos de la gestión de proyectos, con muchos aliados? Esos aliados son, fundaciones internacionales, banca multilateral, por ejemplo, la CAF, Banco de Desarrollo Averigatina, el Banco Mundial, las fundaciones, hay distintas fundaciones, la fundación Avila, la fundación Open Society, la fundación, bueno, distintas fundaciones. Tenemos aliados dentro de la empresa privada, en distintos países. En Colombia, por ejemplo, empresas como el Banco de Colombia, o Banco Colombia, que es el banco más grande de nuestro país. Y estamos dentro del ánimo de buscar una sostenibilidad a largo plazo, desarrollando proyectos para crear, digamos, algunos con la familia, precisamente, esto de la Casa Museo, busca no solo crear una Casa Museo, sino también generar ingresos para la fundación, buscando la sostenibilidad y, digamos, el no depender tanto de la gestión de proyectos. Sus hijos, Rodrigo y Gonzalo García Barcha, son miembros de nuestra justa directiva, o sea, que tenemos una relación permanente permanente con la familia. Lo demás, de tus opiniones, la respeto. Me parece que, si tú crees que Gabo no habla, no es tan importante para la lengua, me parece perfecto, no hay ningún problema. Si tú crees que no es intelectual, también lo respeto. ni hablar, solo decirte que la fundación sí tiene claro que es el escritor de lengua española considerado un clásico al nivel de ser más. Gracias.